Yo creo que lo que estamos viendo los venezolanos en estas horas es la confirmación de que la protesta sí funciona, de que a un país al que se nos cierran las vías institucionales, se nos reprime brutalmente, se persigue y se censura a los medios, le quedan dos opciones como sociedad, claudicar, bajar la cabeza y vivir cada día con menos libertad, aceptar la imposición de este régimen de dominación y de humillación, como lo calificaba el presidente de la conferencia Episcopal, Monseñor Padrón, recientemente o insurgir pacíficamente y eso se expresa a través de la movilización pacífica y cívica en la calle. Esta movilización ha logrado desnudar frente al mundo la naturaleza de un régimen que lo comienzan a llamar como lo que es una dictadura, una dictadura que tortura, que reprime, que persigue, que encarcela, que viola la soberanía popular y que ha obligado al régimen a llevar a este nivel lo que ellos llaman un diálogo que claramente los venezolanos sabemos que no lo es, un debate televisado donde se expuso la realidad y muchas verdades de lo que ocurre en Venezuela, pero que tuvo como respuesta una actitud cínica, llena, cargada de resentimiento y de odio, que no es lo que queremos los venezolanos. Donde al final el señor Maduro dice, maravilloso, siéntense aquí y hablen, pero aquí no va a pasar nada. Aquí no va a haber negociación, aquí no van a haber cambios. Entonces eso obviamente no es un diálogo y no puede serlo en los términos que se plantearon. Moderado por una de las partes, planteando además una comisión de la verdad integrada por los investigados. Los que deberían ser investigados son los que investigan. ¿Qué es eso? Ahora, si lo que buscaba el régimen era dividirnos a las fuerzas democráticas, todo lo contrario, porque la unidad está en la calle, con los estudiantes, con las madres que acompañamos esta protesta, con nuestros trabajadores, que sabemos que es esta presión firme, organizada y pacífica la que hará escuchar y retroceder a este régimen represivo y dictatorial que hay hoy en Venezuela. Quien quiere dividir desde luego es el régimen porque ellos sí tienen serias divisiones y contradicciones internas. Al final funcionan como grupos con intereses propios económicos terribles. Todos sabemos que incluso la infiltración del crimen en nuestras instituciones es enorme y quieren por lo tanto dividir al país. Desde luego hay distintos puntos de vista en las fuerzas democráticas y eso es no solamente razonable sino sano que exista en una coalición democrática. Nosotros consideramos que un auténtico diálogo para que sea efectivo implica una posición de igualdad entre las partes que evidentemente ayer se demostró que no existe en este momento. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con presión ciudadana. Porque queremos un diálogo efectivo que lleve a Venezuela a la transición hacia la democracia. Eso implica profundas reformas políticas que exigimos los venezolanos. Aunque el señor Maduro anoche dijo que no a todo lo esencial que allí se planteó, aunque demostró nuevamente su desprecio hacia el pluralismo y al respeto del pueblo, los venezolanos entendemos que este régimen está más débil que nunca. Y está débil porque los estudiantes con el apoyo de la sociedad le arrebataron esa careta. Y hay una mayoría que ha tomado la calle pacífica y cívicamente. El régimen intenta transmitir al mundo que la protesta genera violencia. Y eso es una farsa. La violencia es consecuencia de la represión. Y quien instiga la violencia, quien infiltra la protesta y quien ejecuta la violencia, las muertes y la tortura es este gobierno y ha sido opuesto al descubierto. Por eso, hoy más que nunca, la protesta ciudadana y el movimiento social y cívico que existe en Venezuela continuará hasta lograr nuestro objetivo que es conquistar la democracia y la libertad.